El 2020 fue un año lleno de historias como sacadas de película. Ya habíamos rescatado dos o tres perritos anteriormente. Nos enteramos del caso de Nala y no lo pensamos dos veces. Tenía su mamá que la tenían para reproducirse y para entregarlos a estas personas que hacen peleas de perros clandestinas. Quisimos que ella no termine como sus padres. Quisimos rescatarla, quisimos darle un mejor estilo de vida a ella. Ella es una perra llena de alegría, de amor. Cuando recibimos la llamada de que habíamos sido aceptados, pues la fuimos a ver a Manaví. Y eran tiempos difíciles, pero sin dudarlo, emprendimos el viaje y fue el mejor encuentro de nuestras vidas. El momento que llegamos, nos enamoramos de Nala. Ella es la que nos rescató a nosotros. En este año tan difícil y complicado que ha sido para todos, nos ha retribuido mucho amor. Súper amorosa, súper engreída. La verdad es que es una bendición tener a Nala en nuestras vidas. Rescatar un animal transforma vidas, así como transformó la de nosotros. En esta Navidad, el mejor regalo es compartir y crear nuevas historias con los que más queremos. Pacificart. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Rapidón. Pregunta. Do me de. Capasına. ¿Tu estarías muy bien? Ahora bien. Gracias.